El Senado discute en comisiones el proyecto de ley para la creación de nuevos foros judiciales para las relaciones entre comerciantes y consumidores. Autoridades rusas expresaron la intención de facilitar el ingreso de productos argentinos a su mercado. El Gobierno Nacional reclamó a Estados Unidos que responda si acepta o no dirimir la controversia por el fallo en favor de los fondos buitre en la Corte de la Haya. Israel bombardeó la franja de Gaza tras denunciar el disparo de cohetes contra su territorio y se retiró de las conversaciones para lograr una tregua definitiva. Los candidatos brasileños lanzaron la campaña hacia la presidencia marcada por la muerte de Campos. Mónaco, Meyer, Ceballos, Berlok y Delbonis fueron los jugadores elegidos para el repechaje de la Davis que se jugará entre el 12 y el 14 de septiembre en Estados Unidos. El Tata Martino convocó al plantel subcampeón de la Selección Nacional de Fútbol para un amistoso ante Alemania. La Federación de Fútbol de Colombia informó que Pekerman renovó como técnico de la selección de ese país por cuatro años. La Federación de Fútbol de Colombia informó que Pekerman 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 de F